...y también la realización de talleres de... ...y sus experiencias, además sintiéndonos... ...hace muchos años, por ahí, por apurarles que impregnan de alguna forma también los espacios de la ciudad y... ...y por último... ...como del resto de la gente... ...muchísimas gracias. ... 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